¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Esta vez, esta vez sí. El último día terminamos la fábrica esta. No sé muy bien qué era. ¿Qué hicimos el otro día? No me acuerdo. Lo he borrado de mi mente. El otro día estuvimos en la nave espacial, que había aterrizado en medio del bosque y... y matamos unos cuantos alienígenas. Fuimos a la fábrica de Slurm y fue todo muy bonito. Así que eso. Volvimos, pero quise dejar la introducción a la siguiente partida para empezar los live streams con un poco de historia y eso. Por cierto, live stream... estamos en Twitch, estamos en YouTube, pero utilizamos el chat de Twitch que va mejor. El chat de YouTube no va tan mal como solía ir al principio, pero aún así. El chat de Twitch va más mejor. No va estupendamente mejor, pero va algo mejor. Así que utilizamos el chat de Twitch. Si queréis participar en el chat de Twitch, entrad en Twitch y si queréis podéis pausar. Si no se os ve bien en Twitch, que hay gente que no se ve bien, lo pausáis en Twitch y lo veis en YouTube o lo que sea. Y ya está. Básicamente. Por cierto, cosas nuevas para el micrófono. Bien, a lo mejor va mejor. Se oye, ¿verdad? Se oye, estupendo. Porque he hecho muchas pruebas para empezar. No, sí, se oye. Veo el movimiento del micrófono del micrófono. El micrófono se debería oír. Profesor Fesor. Ah, sí, nos robaron las dos piezas de la estrella, por cierto. ¿Qué te parece? ¿Qué te has que decir al respecto? Ya era de que volviéseis. Seguro que habéis sufrido algunos contratiempos, ¿no? Su rogo te lo ha contado ya, mira, lo que lo está contando la puñetera. Maletín. Todo es culpa de maletín, por cierto. Quería hablar contigo. Necesitamos que hagas algunos cambios en el maletín. ¿Le puedes poner algún cacho de esparadrapo tecnológico o algo para que se calle la boca alguna vez? Porque la gente mete la mano a través de la abertura de la boca y nos puede robar lo que sea. Lo hemos descubierto porque bebé Bowser nos ha robado las dos piezas de la estrella que teníamos. Así que tanta ayuda, tanta ayuda que nos querías, que nos querías dar dándonos el maletín. No ha salido lo mejor del mundo. Ya digo, a ser posible, si lo pudiéramos callar de alguna forma. Pero estoy avergonzado. Casi nos lo hacemos con un par de fragmentos, pero el joven Bowser no los arrebató. No le eches la culpa a Bowser. Bowser vio su oportunidad y la aprovechó. No le podemos echar la culpa porque aprovecha sus oportunidades, porque sea un tipo con visión de futuro. La culpa es tuya, que no cumpliste bien tu funcionalidad y es la historia que voy a seguir. No te pongas así todo, tienes solución. Han aparecido más portales temporales que champiñones. Es una tarde de lluvia, no sé cómo, eso es una solución. Eso es que tu nave espacial temporal tiene fugas y la vamos a liar. Vamos a conseguir que el castillo se colapse sobre sí mismo de alguna manera y no va a ser bueno. Champiñones, portales y eso. Más portales. Un montón más de portales. Así se ahorran tener luego que ponernos escenas de que se ha abierto unos portales. Como ir al que podáis y ya está. Uno de estos emite muchas señales de energía de la estrella de cobalto. Estoy convencido de que ese portal, perdonad, que ese es el portal que debéis seguir. Por ahí escapó Bowser. ¿Por qué no? ¿Cómo que escapó por un portal? ¿Ha estado Bowser metiéndose en el castillo del futuro todo este tiempo y no os lo habéis dicho? Es una cosa importante, tal vez tendríais que haberlo dicho antes. Le podemos tener una trampa en el castillo. Mario y Luigi. ¡Tenemos que ir! ¡Venga! ¡Debemos vengarnos! Eje, eje. Escuchad antes de partir creo que sería inteligente investigar el resto del castillo. Y otra cosa. Hay un pesado del pasado montándola por todo el castillo con un bebé. Ya ves. Es que ahora mismo tiene el mono. Sé de quién estás hablando. Tiene el mono. Déjale 5 minutos que se le pase. No le metáis presión. Si le estáis atosicando no le metáis presión. Es lo peor que podéis hacer. Se puede rebotar. Hay un pesado del pasado montándola por el castillo con un bebé. Estaba con el maestro Kinopio en el jardín y echarles un ojo antes de marchar. ¿Sabías que íbamos a venir con los bebés pero no sabes que es el maestro Kinopio del pasado el que está liándola por ahí? Bueno, yo te voy a dejar aquí solo, por cierto, sin vigilancia. A ver cuando eventualmente se va a escapar esto. Podemos hacer que se escape ya porque se va a escapar. Se tiene que escapar. Si no se escapa, si no se escapa el lesrub verde o este del pasado me sorprendería bastante. No lo recuerdo, pero se va a escapar. Vamos a hacerle todo el caso del mundo al profesor Fesor y voy a la tienda directamente y que le den. Básicamente. Básicamente. Buenos días. Voy a ir primero a comprarme ropa y esas cosas que es ligeramente más importante. ¿Me vienes a la tienda de muestras? ¿Quiénes a la ropa? Quiero todas las cosas que tengas. Veamos. Me interesa muchísimo. Por ejemplo... ¿Qué tenéis? Ropa de marca. Así me gusta. Pantalones de marca. Estupendo. La defensa la mayoría... La forma de subir defensa la mayoría es casi siempre... La ropa es lo que más importa. Así que... Voy a intentar meterme... Voy a intentar no coger muchos pantalones YOLO. Aunque en cuanto me lo den... No voy a poder evitar la tentación. Me lo voy a poner igualmente. Así que... ¿Qué más da? Famosos en todo el mundo los pantalones de marca. Eh... Un par, a ser posible. Eh... Para Mario y para Luigi, a ser posible. ¿Cuánto dinero tengo? Estoy aquí gastándome las cosas. Madre mía, como si fuera gratis. Eh... Los dos bebés tenían vaqueros de estos también sin defensa ninguna. No fue... No fue lo mejor en retrospectiva. Pero pierdo 5 de ataque y ya me fastidia. Pero bueno, pantalones favoritos. De gran calidad. Hechos con materiales seleccionados. Estamos... No estamos comprando la ropa pija. Así, sí. Ahora vamos a ir con estilo al pasado. Vamos a ir fardando de que vamos a llevar ropa que ni siquiera se inventa en el pasado. Y vamos a ser la envidia de todo el reino champiñón del pasado. Y probablemente generemos una nueva moda y cambiemos toda la historia del reino champiñón por ello. Eh... Ya he vendido toda mi ropa medallas. ¿Tenéis algo interesante? Porque generalmente no. Recupera más vida de usar champiñones. Tontería. Recibe más experiencia al canal usando objetos tándem. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Esto... Esto usarlo es bueno. Recibe más monedas al canal usando objetos tándem. Hombre, lo de las monedas también, pues la verdad me están poniendo ahí la... Miren los labios. No me... No me importaría. Pero... La de experiencia va a ser mejor. Seguramente... Es experiencia. ¿Por qué demonios? No. Vamos a... Vamos a inflar nuestra experiencia. La medida salvaje que tiene el chiquillo que hacía. Voy a... Voy a mirarlo antes. La medida salvaje... Más posibilidad de utilizar objetos usados tras el combate. No es del todo malo. Prefiero otras cosas. Mola más... Mola más experiencia casco porro. Luego voy a vender todas las cosas que me sobren. Porque evidentemente no voy a tener dinero suficiente para comprar todas. Pero... Si puedo venderte... ¿Qué tengo para vender? Todos los pantalones viejos, como siempre. Las viejas costumbres que no se pierda. Vamos a venderle toda la ropa usada. Eh... Para que se la den a los pobres o algo. Como se la quieren destruir en realidad. A Mario y Luigi no le importa. Las obras de caridad le dan lo mismo. Lo importante es sacar los máximos beneficios posibles. Y voy a vender todas mis tonterías viejas. Y ya lo que hagan con ellas ya... Ya... Ya ellos verán. Pero... Quiero más medallas de experiencia. Experiencia es buena. No veo por qué no. Ahora... Lo más probable es que esto no me esté... O sea, que comprarla cuatro veces... No estoy seguro... Si con comprarla una vez y ponérsela a alguien ya valdría para todo el equipo. Mientras ese personaje esté vivo, supongo. Aún así se la voy a poner a los cuatro. Tampoco es que haya ninguna otra medalla que me pueda ser de utilidad. La única que me pueda ser de utilidad, a lo mejor... La de las monedas. Y... ¿Por qué no? Eh... Luigi, es que no me daba dinero... No me daba para la otra. Te la voy a poner a ti. Solamente porque sí. En lugar de ganar experiencia vas a ganar dinero. Así que es... Mejor. ¿Dónde va a parar? Eh... La pasta siempre es lo más importante. Así que guay. Ya está. No puedo comprar más. No tengo mucha pasta. Pensaba que tendría más dineros. Para ponerla de experiencia a todo el mundo. Esperemos que no haga falta ponérsela a todo el mundo. Entonces... Técnicamente habría comprado dos que no necesito. Pero bueno... Eh... Vamos... Al jardín. Que están... Que están... Quinopio y el otro Quinopio del pasado. Y... Aunque no haga falta me voy a curar solo por si acaso. Eh... Podía... Puedo... Puedo vender setas y eso también. Espera un momento. De hecho se me ha olvidado una cosa. Y tenía que guardar. Era obligatorio guardar. No, no podía haber hecho nada para evitarlo. Se me ha olvidado una cosa con la tontería. No he mirado los objetos normales. Puedo vender setas que me sobran y cosas que me sobran. Porque... Hay objetos nuevos. En menos a la tienda de muestras. Queréis comprar objetos. Quiero comprar objetos. Pero primero te voy a tener que vender alguna cosa. Como por ejemplo... Seis champiñones. Diez champiñones. Una cosa más o menos redonda. Eh... Lo demás está más o menos bien. Eh... Las hierbas antídoto. No nos vamos a engañar. No las voy a utilizar. Me voy a quedar con dos. Para que parezca que me las guardo por si a lo mejor las fuera a utilizar. Pero es mentira. No las voy a utilizar. Y los caparazones verdes. Directamente. No voy a utilizar ninguno. No va a ocurrir. Si quiero atacar a un solo enemigo tengo cañones. Si quiero atacar a varios enemigos tengo flores de fuego. Así que que le den. Todos vendidos. Es que no las voy a utilizar. No va a ocurrir. No merece la pena. Eh... Los cañones son mejores. Y... Me venden... Eh... Objetos tándem. El resto ni lo miro. Flores de hielo. Nuevas. Es nuevo. Por lo tanto es bueno. Y huevos bala. Estos objetos son bastante cojonudos. Voy a comprar un par de... Un par de flores de hielo. Y... Tres huevos bala. Que es lo que me da el dinero. Los huevos bala son súper útiles. Son buenísimos. Y... En la siguiente partida me van a dar un montón de huevos. Así que... Así que eso es bueno. Pero... Los voy a utilizar bastante. O sea... Los mostraré como son los huevos bala. Pero os vais a aburrir a ver huevos bala por todas partes. Porque... Va a ser uno... Uno de los mejores... Uno de los mejores objetos para utilizar. Y vamos al jardín de una vez. Vamos al jardín. Vamos. A ver. Tienes que sonreír. Si no, es imposible que la princesa sonría. Esfuérzate, tío. Se han hecho súper amigos. Creo que sí que sin... El viejo creo que sigue sin saber que está hablando con su yo del pasado. El... 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 Quinopeo del pasado está totalmente ciego. Y no reconoce a su... A su yo del futuro. Pero bueno. Bueno. Yo no sé qué hacer. Vamos. No te desanimes. Sonríe. Sonríe de una vez. Ah, no. Sí que es el joven maestro Quinopeo. La princesa no deja de llorar. No para de llorar. Tranquilo, tío. Aunque aún no hemos comenzado el número. Vamos. Esos brazos. Madre mía. Tres. Dos. Uno. Giro Quinopeo. Mira a los chiquillos cómo se pasan. Está en la pantalla de abajo, ¿no? Si bien... Maestro, maestro. Alégrate. ¿A quién le estás hablando ya? La princesa se está riendo a su yo del futuro. Vale, vale. Luigi, no debería sorprenderte eso tanto. Eh... Eso lo hacíais en Superstar Saga. Todo el rato. Constantemente. Es uno de los primeros poderes que aprendíais. Lo hacíais constantemente para los torbellinos y eso en la montaña. No te acuerdas. ¿El pterodáctilo? ¿No? ¿Solo yo? Vale. Oh, maestro. Mario y Luigi. ¿Cómo habéis crecido todavía? Que no son... Son viajes temporales. Nah, ya lo entenderás. Algún día. Estoy al día de todo lo que ha ocurrido. Menudo lío. La princesa Peach, adulta del reino. Debís hacer algo. Yo os esperaré aquí. Sin hacer nada. Eh... No os preocupéis. ¿Qué has dicho? ¿Queréis aprender nuestro movimiento? Ya lo sabéis hacer. Ya... Ya lo sabéis hacer. Mario y Luigi Superstar Saga. Es una cosa que... Luigi, por una vez que mostraste algo de valor y voluntad de irte a la aventura y eso... Lo has borrado de tu mente ya. Seguramente es lo que ha ocurrido. Luigi, acuérdate... Superstar Saga lo hicisteis... Un montón de veces. ¿No? No te acuerdas. Vale. Claro que os enseñaré. Claro que os enseñaré. Si eso os ayuda en vuestra misión. Será un honor. Adelante. Hay que entrenar. Levantad el ánimo. Hay que echarles una mano, tío. Eh... Hemos llamado a este movimiento. Salto con giro. Ya lo hacía Mario y Luigi Superstar Saga. Os lo enseñaron unos tíos extraños después de saltar la frontera. Eran una especie de militares. Eran unos toads un poco extraños, un poco alargados. No os acordáis nada, ¿no? Hemos llamado a este movimiento. Salto con giro. Ahora mismo veréis por qué. El movimiento lo inicia Luigi. Aunque esto sí que cambia. Creo que este movimiento lo inicia Mario en Superstar Saga. Debe ser esa la diferencia porque es literalmente el mismo exacto movimiento. ¿Estás listo bien? Comencemos la instrucción. Arriba la pantalla misteriosa gris. Gris. Y... Guayba. Prima pulsa R... Ah, no. Prima pulsa R y el icono del maestro Luigi cambiará de salto con giro. Después pulsa B y Luigi saltará hasta colocarse de pies a los hombros de Mario. Vuelve a pulsar B y ambos comenzarán a girar... Vuelve a pulsar B y ambos comenzarán a girarse... A girar en aire y elevarse. El resto es muy fácil. Si pulsas en una dirección el stick se desplazará para allá y eso. Con esta técnica nuestros seres superarán los obstáculos. Antes... ¿Qué entras eran infranqueables con un salto normal? A ver si lo has entendido. Eh... Bien. Vale. Vamos, vamos, vamos. Luigi, subete a Bach. Vamos a ir así todo el rato. Eh... ¿Por qué no? Es exactamente el mismo movimiento. Solo que ahora Mario está abajo y Luigi arriba. Tenía que cambiar de posición porque si no... Uh... Se hacía muy repetitivo. Perdonar. Eh... Se pincha en el culo ligeramente. Pero bueno. Es... Es... Es exactamente lo mismo. Es literalmente... Lo mismo. Ya... Ya hemos llegado. Lo está flipando, lo está flipando. Sí, muy bien. Seguro que os he dado de gran ayuda en esta aventura. Ah... ¿Dónde estoy? Y... Supongo que... Guayba otra vez. Eh... Momento. Se... Se ha ido... Se ha ido la pantalla porque sí. Creo que ahora podéis acceder... Creo que ahora podéis acceder a zonas que antes eran inalcanzables. Bien. Llegó la hora de partir. Usa el portal Temporal y salvó a nuestra princesa. Vale. La... Bueno, técnicamente la princesa está aquí. Si la tenéis al cuidado así sin que os la roben... No va a ocurrir. Sois todas. Eh... A lo mejor podemos sustituir a la vieja. Fuera con lo viejo. Dentro con lo nuevo. Hay que... Una goleada de cambio, ¿no? Ahora sí que aguantáis el aire bien. Eh... Pero bueno. Puerto, para... Para... Hacer el movimiento no puedo estar con los chiquillos encima en la chepa. Ahora lo tengo que demostrar de todas formas. Vamos para allá. Eh... Eh... Hemos visto una escena. Eh... Tengo que guardar. Es importante. Es totalmente necesario. No es reiterativo en absoluto. Creo que tenía que ir al portal de arriba. Puede ser. Eh... No me acuerdo. Creo que era este portal. O no. Estaba en el piso de arriba, me parece. Por aquí sí. Si no puedo... O sea, si no puedo venir por aquí no podré entrar. Hay un portal... No. Hay un portal allí. Creo que llego. No era este portal. Vamos a... Vamos a... Vamos a dejarnos... Eh... Me han dicho... Me han dicho que es... Que es otro portal. Así que... Voy al portal que me han dicho. Por una vez voy a hacerle caso a la gente. No... No me voy a tomar las cosas por... Por mi propia mano. Vamos a ver que hay que ir... A ser posible. ¡Aquí! Seguramente a los uno podría llegar de todas formas. No te suelen dejar mucha libertad de elecciones. Vas por aquí o vas por aquí. Madre mía. Otro punto. Voy... Me estoy arriesgando ahora mismo. Voy a... Voy a no... Voy a no... No guardar ahí. No es necesario guardar en todo momento. Eh... No me lo puedo creer que esté diciendo esto. Por cierto, Luigi, hay un bloque para ti. Tienes que cogerlo. Eh... Chiquillos. Os abandonamos un poco. No os sintáis ofendidos. Pero Luigi tiene que responsabilizarse de su movida. Esta medalla de entrenar... Interesante. ¿Qué hace? Usa los objetos estandem que quieran, pero pierde poder de ataque. Lo podría haber vendido. Eh... No importa. Ya... Ahí está. Bien, chiquillos. Volver para acá. Pero, por cierto, creo que no. Creo que tenemos que ir con Mario y Luigi solos de todas maneras. Así que... Que os vayan dando otra vez. Hay que venir por aquí, tal vez. Supongo. Estoy... Me metí aquí en la librería. Estoy aquí robando libros. Ah, tiene que haber algo aquí escondido. Míralo. Míralo. El superchampiñón. No mereció la pena. Si hubiera sido dinero. Qué cabrón. Le han puesto abajo para tener que dar toda la vuelta a la vergüenza. Me parece un poco mal. La verdad. Me parece un poco feo. Y chiquillos. Por ahí. De... Que no nos queremos. No, no somos vuestros auténticos padres. Que por cierto. Eh... No sabemos quiénes son vuestros padres. Pero bueno. Eh... Mario y Luigi, en lo que a mi respeta, se crearon una probeta. No tienen padres. Son un experimento científico que salió mal. Ah... Ah, sí. Chiquillos. No, esperad. Era broma. Tenéis que volveros. Queremos muchísimo. Eh... No... No era nada. Es que tenemos que entrar por el portal y viajar en el tiempo. Creo que es este definitivamente el portal. En el mapa hay una mano que señala. Así que... Vamos para allá. Vamos por cierto. La isla de los Joshis. La isla de los Joshis es... Es bueno. La isla de los Joshis... Los Joshis siempre mola. Todo el mundo le gustan los Joshis. Eh... Quien no le gustan los Joshis es que no tiene alma. Eh... Los Joshis son... 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 Son fantásticos. Tiene que haber alguna fase de la isla de los Joshis siempre. La isla de los Joshis cambia de posición, por cierto, según le apetece a la historia. Porque hemos visitado la isla de los Joshis en múltiples ocasiones en distintos sitios. Eh... Y ha habido muchas islas de Joshis, pero oye. ¡Ya está! ¡Es la isla de Joshis! ¡Visitad nuestro enorme huevo! ¡No os lo perdáis! Lo único que tenéis que ofrecer. Así, en plan turismo. Una cosa que me gusta. Las casas de los Joshis son... Son como la del Super Mario World. Al principio del juego había básicamente una casa así de Joshis. Un detallico. Un detallico bueno, pues que mola mi otro punto guardado. ¡Luigi! Eh... Me de a Champi que hace esto. Creo que te recuperan más vida los champiñones, ¿verdad? Me atrevería a apostar. La ropa no. Eh... Recupera más vida usar champiñones. Tontería. Se vende. Hay que guardar y por esto... Hay que ver la foto. Míralo, madre mía. Están de turismo en la isla de los Joshis. ¡Magnífico! ¡Genial! ¡Luigi! ¡Luigi! No, no. Esta vez no. Saltado sin querer contigo. No, no quería. Ah... Tenía... ¿Dónde...? ¡Uh! Os he visto. Me queríais esconder esto, Joshis, y no lo aprecio. Pero las judías son importantes. Todavía no me han dicho para qué demonios quiero las judías en el juego. Así que no tengo ni puñetera idea. Pero... Son todas para mí. Me pertenecen. ¡Ah, mira! El huevo. No... No es tan grande. Los he visto más grandes. Eh... Volver aquí, chiquillos. ¡Huevo gigante y extraño! Para ver los cinco monedas. Pero qué estafa es esta. Pero si... Está a la vista de todos. Así no vais a hacer negocios. El huevo está ahí. Eh... No pienso pagar por él. Y... He visto que puedo coger un objeto. Así que... Voy a hacerlo. A ser posible. Luigi, súbete a la chepa. Y ya está. Diez monedas. Merecía la pena. Merecía la pena. Vamos para adentro. Esta casa no la hemos visitado todavía, ¿no? No la hemos... ¿Qué hace? Paparazzi. Me cago en todo... Dejarme intimidad. Madrita sea. Habéis estropeado la... Habéis estropeado la foto. Colocaros que son los carretes de fotos. Eh... ¿Tú quién eres? Eh... Pensé que sería una exclusiva y no soy más que dos bigotudos con dos bebés. Eh... Sí, por cierto. A base... No... No te preocupes por ver bigotudos con bebés. No llames a la policía. No... No hemos secuestrado a nadie. Solo porque lo sepas. Que los secuestros a chiquillos para pedir rescate está muy de moda también. Eh... ¿Yo? Soy... Kili... 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 Kaili... 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 Soy Kaili Koopa, reportera. La mejor del diario Koopa. Habéis... Oído hablar del huevo gigante. Apareció sin más. Estoy segura de que está relacionado con los erros. Yo estoy seguro, por cierto, de que está relacionado con... Con los huevos neón. Con... Con darle de comer cosas raras a los Yoshis en Superstar Saga. Pero... Guardar las ideas en la cabeza. Ya volveremos a ella. Pensaba hablar con los vecinos, pero no hay nadie. Estoy... Esto está desierto. ¿Dónde se habrá metido? Por cierto, he intentado hacer funcionar esa plataforma, pero no hay forma. Pensé que con subirme bastaría, pero no hace nada. Igual peso demasiado para el mecanismo. Como... Extraño. Una mujer nunca reconocería esa afirmación. Pero vale. No seas un hombre disfrazado. Ya es una peluca. Está claro. ¿Me hacéis el favor de subir vosotros, peques? Eh... No sé por qué me estáis explicando esto. En la partida anterior ya tuve que subirme a un dispositivo similar. Con solamente los bebés. Así que lo hubiera deducido. El símbolo es el mismo, pero por si no... Ahí está. Pantalla de arriba... No se ha fastidiado. Estupendo. ¡Buen trabajo! ¿Veis algo? Están intentando escapar por alguna cosa. ¿Por qué tenéis una sala escondida arriba en el tejado? Esto... Por... Esto... Esto... No es referencia... Me estoy volviendo loco. A... A... A lo de... Los nazis. Y... Y esconderse de ellos. Y todo esto. Diario de Ana Frank. Me parece que era... Uh... No sé. Lo de esconder a los Yoshis aquí en el tejado. Me resulta un poco... Un poco extra. Puedo moverme, creo. Y no me estoy moviendo. Eh... El Yoshis me está hablando, pero me está hablando entre paréntesis. Lo que hay que decir es que en realidad está diciendo... ¡Yoshis! ¡Yoshis! Eh... No hagáis ruido. ¡Yoshis! ¿Qué ocurre ahí arriba? Ya, por ahí. Ha hecho el ruido del Yoshis me parece. ¿Qué? ¿Qué? Mi nariz de reportera intrépida huele una portada. Hasta luego. Eh... Maravilloso. Esto utiliza solo la pantalla de abajo. Me parece... Es... Es lo que ocurre. Es... Es lo que ocurre. Esto... Eh... Parece un Yoshis alienígena. A lo mejor es un Yoshis alienígena. Pero... Lo más probable es que en realidad el Yoshis este se ha metido a través del tiempo en un portal temporal con nosotros. Se está comiendo a sus compañeros. Y en realidad esto es lo que pasa cuando le das frutas neón a los Yoshis en Superstar Saga. Seguro que esto es uno de los Yoshis a los que le dimos... Le dimos... Frutas radiactivas. Y se ha vuelto esto. Yo lo sabía. Yo lo anticipé. Estaba seguro. De que... Algún Yoshis iba a mutar y se iba a convertir en Godzilla, básicamente. Escuchad, chicos. Cuentan que si los Yoshis comen algo especial ponen huevos neón. Bien. Vamos a darle de comer cosas radiativas a los Yoshis que es lo peor que puede pasar. Eh... Esta... Es que... Es que... Era... Era natural que ocurriera. Ya digo. Eso pasa por darle de comer cosas raras a los Yoshis. El... Experto este de los Yoshis. En el cine de los Yoshis. Eh... Era su plan desde el principio. El malo de esta película en realidad no son los alienígenas ni nada. Es... Es el tío ese que va a meter en el huevo de Yoshis. Eh... Porque le mola. Sexualmente. Tiene... Tiene un problema. Y... Y... Era lo que estaba pretendiendo desde el principio. Así que... Así que eso. No es exclusiva. Es bestial. Exclusiva mundial. Vaya libert... Viva la libertad de expresión. Y... Y viva... Buen trabajo. Eso te pasa por meterte donde te llaman. ¡Rayos! Mi notición me ha merendado. ¡Ay! Qué asco. Qué pringoso. Madre mía. Ah mira. Le ha tirado... El caparazón. Está desnuda dentro tuyo ahora mismo. ¿Por qué no escapáis Yoshis? ¡Josis! ¡Y tú! ¡Suéltalo! Eh... Oh... Mola que les hayan puesto los onidicos de los Yoshis. Eh... Y si nos... No... Y si nos vamos... No se ha dado cuenta nadie. Nos podemos ir. ¡Cuidado que voy! ¡Ah no! Sigue dentro del caparazón. Una lástima. Yo preferiría... Preferiría... No sé por qué preferiría. Pero... Me esperaba... Me esperaba que... Que... Haya desnudado... A la... A la... ¿Cómo se llamaba? No sé qué Koopa. ¿Qué más da? La reportera esta. La paparazzi. Eh... Yo pensaba que le había desnudado y había tirado luego el caparazón. Que es lo que pasa normalmente en Super Mario. Siempre que... Podías coger el caparazón de los Koopas. Y luego el Koopa se quedaba ahí en calzoncillos por ahí por la vida. Y... 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 Probablemente... No... ¿Qué? Nada. Estoy pensando cosas que no debería. ¡Uf! Hace mucho que no me emocionaba tanto. De verdad. Imagino el titular. ¡Juv! ¡Juv! ¿No tenías ningún nombre mejor? No suena bien. Tienes que... Trabaja en el titular. Trabaja... Kylie. Es verdad. Era Kylie. Kylie y Kylie o algo así. Eh... Todas formas... Creo que no lo vamos a volver a ver más. Es un personaje totalmente necesario. Eh... Este personaje.